La red social Facebook se ve actualmente asediada por ONG estadounidenses de defensa de los derechos civiles y por una convocatoria a un boicot en su contra. En una carta fechada el martes y dirigida al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, una treintena de asociaciones de defensa de los derechos civiles y de las minorías étnicas o religiosas le exigen su renuncia a la presidencia del Consejo de Administración. Reclaman también al grupo que pida «disculpas» a todas las organizaciones afectadas por definers public affairs, una firma de relaciones públicas cuestionada por sus métodos y contratada por Facebook. Su dirección es incapaz de responder a las «preocupaciones legítimas de los defensores de los derechos cívicos y de luchar eficazmente contra los contenidos discriminatorios», agrega el mensaje, que fustiga a la empresa por haber «apuntado deliberadamente» a algunas ONG críticas para acallarlas. Entre los firmantes de la carta figuran Muslim Advocates, Ben de Arcuish Action, Freedom from Facebook y la poderosa Asociación de Defensa de los Derechos de los Negros NACP que este martes convocó a boicotear durante una semana la red social. Esta empresa fue acusada de difundir falsas informaciones para intentar desacreditar a varios grupos críticos de Facebook y vincularlos al magnate y filántropo George Soros, blanco predilecto de los republicanos y objeto de innumerables ataques antisemitas. Facebook rompió finalmente su contrato con The Finners. El llamado al boicot lanzado contra la mayor red social a nivel planetario, 2.100 millones de usuarios, fue apoyado por la cómica estadounidense Amy Sumer, la marca de helados Ben. ¡Suscríbete al canal!